Ah wey, tacos gratis, pero parece que no hay nadie, creo que no hay ningún problema en comérmelos. Qué rico estaban los taquitos, me he quedado lleno, ah wey. Oye tú, ¿has visto los tacos que estaban ahí? Sí señora, estaban buenísimos esos taquitos. Espera, te los has comido tu hijo de... Tranquilícese señora, no entiendo, ¿cuál es el problema? Ahí dice que son gratis. Sí claro, gratis mis huevitos de pascua, será mejor que me lo pagues o si no te las verás conmigo. Me temo que no traigo dinero señorita. ¿Cómo que señorita, te estás burlando de mí acaso, y como que no traes dinero, pues me temo que tendré que llamar a la policía. Pero señor, em, como sea, y este cartel, dice que es gratis. ¿De qué cartel hablas loco, policía? ¿Qué pasa señorita? Este niñato se ha robado mis tacos. Me temo que tiene que venir conmigo joven. Pero señor policía, ¿no me ha preguntado? Me da igual, te vienes conmigo. Pero... Hay que salir de este lugar, hay que salir de este lugar. De cualquier modo. Perfecto, let's go, let's go, let's go, let's go. Vale. Abrimos esto. No, por aquí, no vamos por aquí. Abrimos esto. Ábrete sesamo. Vale. Vale, uy. Vale, vale, vale. Se ve ciego. Porque se ve ciego y si no pasa esto, no se... Si no pasa de aquí, no me ve. Es que ya me va, me va a ver. Ya, me ha visto, me ha visto. Madre mía, madre mía. Vale. Vale. Uy, 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 uy. Va. Ven pa' acá niño. ¿Qué va a hacer después? Un robot. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Vale. No, y me tira cosas, y me tira cosas. Y me tira cosas. El hijo de su madre. Y me tira cosas. El hijo de su madre. Madre mía, madre mía. Madre mía. Ole, ole, ole. Ole, ole. Toma eso. Y explota, y explota. Toma eso. Vale. Uy, uy, uy. Y eso para no dar. Uy. Bueno, bueno. Ahora juega el robot. A ver si esta podemos. A ver si esta podemos. A ver si esta podemos. Muere. ¡Ah! ¡Ay, al fin! ¡Al fin! Sí, vamos a una casita, por favor. Por favor, vámonos a una casita. Adiós, adiós. Vamos, va. Escapemos de la TAM. Escapemos de la TAM. Vámonos, vamos. Escapemos de la TAM. No, 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 no ¡Gracias!